El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los abucheos que recibió la titular de la Secretaría de Gobernación, segó Olga Sánchez Cordero, en el funeral de la Gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, fueron injustificados. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador comentó que cuando Olga Sánchez Cordero tomó la palabra recibió abucheos por parte de un grupo, sin embargo, la secretaria iba con toda la conciencia tranquila, pese a los señalamientos contra los cercanos al tabasqueño. Hoy en la reunión de seguridad destaque eso, su actitud de decoro. La cabeza tiene que ver con tres cosas con cabeza, con corazón y con coraje. Asimismo, Olga Sánchez Cordero señaló, que por parte de algunos panistas fue recibida con afecto, pues se entiende que se debe abrir una línea de investigación para el caso, por lo que en este momento es inapropiado especular. Había unas cuantas personas manifestándose con algunas palabras, yo diría no apropiadas, yo quería transmitir que estábamos en un proceso de duelo. Íbamos con la conciencia tranquila. Y así lo manifestamos con temple, con toda la propiedad del caso. ¿Qué pasó? El pasado martes, Olga Sánchez Cordero asistió al funeral de los Moreno Valle en representación del presidente de México a la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde la bandera estuvo a media hasta en homenaje a los antes señalados. Los asistentes a la ceremonia, cercanos a los Moreno Valle y a Marta Erika Alonso, al ver a Olga Sánchez Cordero comenzaron a gritar. Justicia. En representación del presidente arroba López Obrador barra baja, llegó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, arroba M barra baja Olga Sánchez Cordero, a los funerales de estado. De arroba Marta Erika y arroba Rafa Moreno Valle epic punto twitter punto com barra X2W1 Rowi, sexenio, arroba sesenio OMS. December 25, 2018 foto, Andrea M U R C I A C U A R T O S C U R O con información de Politicoms Excelsiori. La neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.